La temporada 2016-2017 de incendios forestales dejó un saldo de destrucción nunca antes registrado en la zona sur de Chile. La severidad de este fenómeno llevó a la comunidad internacional a catalogar estos siniestros como los primeros de una nueva sexta generación en la categoría de incendios forestales. Es por ello que en una ceremonia realizada en dependencia de CONAF fue presentada la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales para la temporada 2017-2018 en Araucanía. Después también de lo que ocurrió en la zona central, estos mega incendios que por primera vez los tuvimos en Chile, es que hoy día obviamente estamos adelantando lo que es la temporada de incendios también y teniendo mayor cantidad de recursos tanto en personas como aeronaves y maquinarias también, temas importantes como brigadas nocturnas, que eso no existía anteriormente, se van a empezar a implementar de este año. También brigadas de interfaz para la zona aledaña, los centros urbanos de nuestra región y también lo que tiene que ver con mayor contingente aéreo de apoyo, tanto brigadas elitransportadas como aviones que va a poseer la Corporación Nacional Forestal Regional. Este plan aborda tres ejes, el fortalecimiento de la estrategia de combate al fuego, la cooperación pública-privada para enfrentar los siniestros y la persecución penal a través de la coordinación institucional. Queremos hacer un aporte significativo con respecto a lo que tiene que ver con capacitaciones e investigaciones criminales en el caso que alguna institución como ya sea el Ministerio Público u otras lo requiera. Y estamos con toda la intención de poder enfrentar el periodo de verano 2017-2018 con todas las herramientas que sean necesarias para hacer un aporte con respecto a lo que pudiera venir en relación con incendios forestales. Entre los nuevos elementos que se sumarán esta temporada, se destaca la incorporación de brigadas nocturnas, la primera que será instalada en el Cerro Ñelol de Temuco, el aumento en el número de brigadistas a 210 y la capacitación de 400 efectivos del Ejército provenientes de toda la región. A esto se agrega el trabajo de cuatro aeronaves, dos aviones AT y dos helicópteros, además de la destinación de una mayor dotación de brigadistas a sectores cordilleranos, principalmente Lonquimay y Curarrehue. Este año esperamos que sea una temporada tranquila, digamos en todos los ámbitos. La principal ayuda es que sean respetuosos con el uso del fuego, el lugar que está prohibido, ave cerveza y protegida. Acá mismo en la ciudad de Temuco tenemos el tema de lo que es el Cerro Ñelol. El plan busca mejorar las acciones para prevenir y combatir las emergencias forestales, sobre todo luego de la magnitud de los eventos de la pasada temporada. Gracias.